24 con 10, 24 con 11, 24 con 12, pierde el Boricruz por un tanto contra cero, para Lorenzo empata, lo reenca el Sango, comenta el cuello. Coche de Simeone contra el área, atención a Riz, que tocó para Silva, canto, canto, ¡de Bancel! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bancel! ¡Gol! 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 ¡Del Palavo! Abrió el pie derecho, la acomodó contra la izquierda de Torrico, extendió su brazo y no pudo siquiera arañarla. San Lorenzo no se tranquiliza pese a las buenas noticias que vienen de San Juan, sufre y no es para nada injusto este gol que aparece en el pie derecho de Silva a los 26 minutos, un gol que grita el taladro, pero tiene sabor a tombino con este resultado. A esta altura de la circunstancia, con los dos cayendo, es Godoy Cruz en este momento, el que jugará la final el próximo fin de semana, ante la Nuz, la cosa cambia, abra calabra, pata al cabra, ahora los que sonríen son los hinchas de Godoy Cruz, ¡que lo vengo mis amigos! ¡Gan a Banfield! Y es totalmente justo acá en el gasómetro. Y lo decíamos en pleno relato del Chango López, factores externos estaban haciendo estremecer al pueblo azulgrana, pero el equipo estaba contenido, mañatado, nervioso, Banfield había tomado el territorio, la pelota, el tema era animarse, mala salida de Franco, la viveza de Erbiti, la frialdad de Silva, ¡Oh! ¡Pero eso para Cerucci esperar! Un rechazo torcido quedó por derecha para Cerucci y para Blanco también, que estaba por allá, le quedó punto de caramelo por la derecha en el área cierto, no la esperaba acaso, y la tiró a cualquier lado, casi empata a San Lorenzo. Interrupción atinada, decíamos que San Lorenzo no despertaba el retardo, ahora tendrá que sacar, obviamente, desde la vergüenza, en un pelotazo, un error, de la salida de Banfield le quedó a Blanco la calzó de abajo, en la primera chance de San Lorenzo, promediando el minuto 30, desde la frialdad de Silva, desde los nervios de San Lorenzo, desde extrañar mucho a Caruso y más, ni hablar a Mercier, gana Banfield 1 a 0, y créame que gana bien. 43 del primer tiempo acá, y en San Juan Leojeda. 41, gana San Martín, a gol de Cruz 1 a 0. Quiere venirse Belusky, no la puede controlar, ahora sí, tomando la pelota, le pegará al arco, es muy lejos, igualmente la va pisando, a ver si por el área puede encontrarse con alguno, Blandi que se desmarca, ahora por derecha se trae la pelota Belusky, ya mandó el centro pasado, Bettini la saca de cabeza, al rebote, le pegará a Bufarini, enganchó, levanta el centro de pierna zurda, al final muy torcido, va Blandi de todas maneras, la bajó de cabeza al área, se quedó para 0-0, tiene el ángulo cerrado, tirando al gol, gol de San Lorenzo, gol, empató el ciclón, gol, 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 blanco, blanco, y esto es cambiante, esto vuelve a ser positivo para San Lorenzo con este empate, es San Lorenzo el que juega la final hasta ahora, en un domingo ardiente, cambiante, que allá, que acá, las alegrías se reparten, las caras de Tuge también, ahora deben ser los de Godoy Cruz, los que deben tener el seño fruncido, acá San Lorenzo con blanco al final, cerca del palo izquierdo terminó, desde un ángulo muy cerrado, tirando sobre Navarro, no sé si tiene injerencia el arquero, en la poca resistencia que mostró, parado justo en ese palo, ahí se metió la pelota, algo de responsabilidad, debe tener el arquero correntino, en su palo se le metió, esta definición de Sebastián Blanco a los 43 minutos, desde un ángulo cerrado, más bien pareció un toque de billar, que de fútbol, pero empata San Lorenzo, 1-1 ante Banfield, 43 minutos del primer tiempo, y hasta ahora, es el que juega la final, ante la luz, casi que de prepo, poner blanco sobre negro, la realidad, si haga de San Lorenzo, no encontraba la fórmula, centro de Bufarini, como tantos, casi que tirado, desde el compromiso, compromiso que tuvo Blandi, para ser justamente el asistidor, bajarla de cabeza, para la entrada, fantasmagórica de Blanco, le ganó la puja, el 3 de Banfield, derechazo, posición sesgada, nada pudo hacer Navarro, de prepo, Blanco sobre negro, la pasaba a mal San Lorenzo, respira, 1-1, habrá más noticias, para este boletín.